Me llamo Lisa Anderson de UMAÑA, es un gusto poder compartir este rato con ustedes. Soy una misionera con la misión latinoamericana. Empecé a servir en América Latina en el área de campamentos en 1983, así que ya tengo 30 años en el campo misionero. Yo formo parte de un equipo, un equipo con la Asociación Internacional de Campamentos Cristianos, conocido como CCIAL, Campamentos Cristianos Internacionales América Latina. Soy parte de un equipo, como les dije, y lo que yo quiero hacer este día es plantearte todo lo que nosotros te ofrecemos en el área de capacitación de campamentos, o sea, lo que es el desarrollo del liderazgo. Ese es mi título, directora de desarrollo del liderazgo de la Asociación Internacional de que ven aquí al fondo, que dice, nuestra razón de ser es glorificar a Dios y gozar de Él eternamente. Esta es nuestra razón de vivir. Y nuestra razón de existir como Asociación de Campamentos es glorificar a Dios vinculando vinculando el ministerio de campamentos con la obra de la iglesia local y ministerios afines para cumplir la gran comisión, o sea, para evangelizar, para discipular, para levantar líderes en el área de campamentos que quienes también sirven en la iglesia. Así que van a estar un rato conmigo y con gusto les explicaré lo que Dios ha hecho en nuestra asociación en las últimas décadas. Vamos a empezar con la base de la pirámide. Con lo que es el fundamento. Y les voy a compartir qué es lo que Dios ha hecho desde 1990. Más de 1.3 millones de acampantes han sido impactados para Cristo en campamentos, pero campamentos organizados por líderes quienes han sido capacitados por CCIA. Y esto estamos llevando el rastreo más o menos desde 1990. Bueno, la siguiente etapa es de que, ¿quiénes son los que han organizado estos campamentos? Bueno, tenemos 6,200 confidentes, directores de programas, creadores de estudios bíblicos en comunidad, directores recreativos. Ellos han sido equipados por CCIA desde 1990. O sea que estos 6,200 han sido los que han sido equipados para impactar las vidas de 1.3 millones de acampantes. Bueno, se pregunta, ¿cuál es el medio por el cual estos 6,200 confidentes han sido equipados? Han sido por medio de 600 cursos de capacitación que hemos impartido en 12 países de América Latina desde 1990. O sea que estas personas fueron formados, equipados por medio de 650 cursos de capacitación. ¿Quiénes imparten estos cursos? Como ves, otro nivel de la pirámide consiste en la formación de instructores. Hasta la fecha, tenemos 208 instructores. Son acreditados de parte de CCIA América Latina desde 1990. O sea que, con estos instructores, en 12 países, Dios nos ha permitido realizar 650 cursos. Y así se ven las secuelas de lo que Dios hace por medio de estos instructores. Bueno, uno dice, tengo 208 instructores acreditados, pero ¿cuál fue el medio para formar estos 208 instructores? Bueno, desde 1992 hemos realizado 14 institutos de formación de instructores, lo que llamamos IFRIS. Y en estos institutos, que duran 17 días, ese es el sistema que usamos para acreditar estos instructores, que a su vez empaten así en cascada cada nivel abajo de ellos. Ya estamos en el último escalón de esta pirámide. Y aquí dice, está en formación un equipo pedagógico multicultural de 15 profesores quienes tomarán las riendas de impartir los IFRIS. Para que entiendas, ahorita, por los últimos años, hemos tenido, básicamente, su servidora, Roberto Sabian, y Robert Bruno, hemos sido más o menos los tres quienes han impartido estas 14 IFRIS. En los últimos dos años, hemos estado formando un equipo de 12, así al método de Jesús, de 12 profesores, otros latinoamericanos, quienes podrían poco a poco ya asumir el liderazgo, uno de cada uno de los países donde opera CCI en América Latina. Así que este equipo está en formación, de manera que con el tiempo se va a poder ir ampliando la pirámide. Cada vez que se forma, se solidifica este equipo de profesores, pueden hacer más institutos. A la vez, formar en cada IFRIS se forma como 24 instructores, se amplía aquí. Por lo tanto, ellos se gradúan, hacen más cursos. Por lo tanto, Dios permite que forman más líderes en campamentos para finalmente seguir impactando para Cristo las vidas de los campeones.